Vamos a hacer esta red neuronal, bueno, y no he colocado las líneas porque se vería horrible, ¿vale? Y también porque tengo pereza. Entonces, vamos a hacer esta belleza de red neuronal, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una función que se llame DEF, vamos a llamarla red neuronal, ¿sí o no? Ella recibe una entrada, recibe los pesos de la neurona 1. Bueno, vamos a ponerle nombres a estas neuronas, pues como las vamos a hacer, pues hay que bautizarlas, ¿cierto? Entonces, vamos a bautizar estas neuronas, ¿cierto? Vamos a ponerle un nombrecito y vamos a decir que esto es neurona 1, neurona 2, neurona 3, neurona 4, neurona 5, neurona 6 y neurona 7. ¿Listo? Igual recuerde, bueno, estas conexiones sí las puedo hacer, neurona 7. Bueno, y acá ya vienen muchas, ¿vale? Entonces, estamos claros hasta ahí. Cada una de esas neuronas, pues va a tener un bias, ¿cierto? Va a tener el tema del bias. Cada neurona. Y también la última. Entonces, el bias siempre va a ser igual a... Menos 1, ¿vale? Vamos a considerarla con bias. ¿Listo? Es una, pues, apreciación más. ¿Sí? ¿El bias es igual para cada? Depende del diseño. Hay algunas donde el bias es igual para todos, hay otros que se utiliza un bias distinto por cada capa. Pero la más común es utilizar menos 1 o más 1 y que el bias tenga un peso. O sea, al bias se le coloca un peso y ese peso se entrena. ¿Vale? Y sirve mucho para problemas no lineales. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a hacer la primera neurona. Entonces, peso de la neurona 1, peso de la neurona 2, peso de la neurona 3, peso de la neurona 4, peso de la neurona 5, peso de la neurona 6. Y pesos de la neurona, ¿qué? 7. ¿Listo? Hemos logrado. Vías igual a menos 1. Ok. Vamos a solucionar esto. Entrada neta, neurona 1. ¿Cómo sería? N.2. ¿De qué? ¿De peso neurona 1 con quién? NP. Transpós de entrada. ¿Estamos ahí? ¿Estamos con la entrada neta de qué? Vamos a hacer la primera capa, ¿cierto? La capa de entrada. ¿Qué vamos a hacer con la primera? ¿Verdad que aquí es numeral? Primera capa, ¿cierto? ¿Estamos ahí? ¿Me ven lo que estoy haciendo, muchachos? ¿Hay un paréntesis de más? Eso se arregla. Sí, me está marcando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? PN2 y PN3. 3 y entrada neurona 4. ¿Cierto? Entrada neurona 4. ¿Listo? Está hablando mucho nada extraño. Luego, ¿qué nos toca mirar? Las. Y falta el... El vías. ¿Cierto? ¿Cómo? Ah, sí, tiene razón. PN4. Listo. ¿Estamos ahí? Bien, ahí depende. Ahí el vías no maneja ningún peso. Pero si la implementación del vías maneja peso, pues ya nos toca cambiarlo. ¿Le colocamos peso al vías de una vez? Yo creo que es lo más sano. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, aquí el vías lo vamos a eliminar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar la entrada sola. Y lo que voy a hacer es hacerle una modificación a la entrada. Entrada, ¿cierto? Es igual a n.appen. Vamos a meterle la entrada y le voy a meter el vías. ¿Sí ven lo que hice ahí? Tengo un array con la entrada y le metí al final el vías. ¿Listo? No he hecho nada extraño. ¿O no? Bien, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Salida, neurona 1. La salida de la neurona 1, ¿qué sería? ¿Neurona de qué? Neurona, la función, ¿no? Ajá. Vamos a poner escalón con corrimiento. ¿De quién? De la entrada con el T. ¿Y el T cuánto le ponemos? Pongámosle. Solucionalmente 0.5. ¿Listo? Luego, ¿qué me toca hacer? Salida, ¿qué? Bueno, esto sería entrada, ¿qué? Neta, n1. ¿Estamos ahí? Luego, entrada neta. Luego, ¿a cuántas veces hago esto? Cuatro veces. n2, n3 y n4. ¿Estamos ahí todos? Y luego, entrada neta. N1, n3 y n4. ¿Estamos ahí? Ya tengo las salidas de las neuronas. Ahora, vamos a hacer la segunda capa. ¿Cierto? La segunda capa de la neurona. Entonces, a partir de la segunda capa de la neurona, ¿cierto? Vamos a hacer la entrada neta de la 5 y la 6. Entonces, ¿cómo armamos la entrada? Para esta, para esta, bueno, llamamos la entrada capa 2. ¿Cómo hacemos la entrada de la capa 2? ¿Cómo sería? ¿Qué sería? np punto, a raíz de qué? Salida, ¿cierto? N1, salida, salida, n3, salida. N4 y el vías, ¿cierto? De una vez allí. Bien, ¿ahora qué hacemos? Tenemos entrada neta n sub 5, que sería, pues, básicamente esto, ¿no? Entonces, pn2, aquí sería pn5, ¿cierto? Y esto sería entrada, esto es la entrada de la capa 2, ¿no? Lo mismo acá. La entrada neta de, ¿de quién? De 6. Entonces, de 6, tengo pn6. ¿Sí me siguen hasta acá, muchachos? Yo les creo, porque es que yo me puedo meter en sus cabezas. Tengo una salida ya a la... Exacto. Y luego aquí, ¿qué tengo? Salida, neurona, ¿qué? 5, que sería, ¿qué? Escalón con, corrimiento de quién? De entrada C2, perdón, de entrada neta, N5 y la, el T. No, el de la capa ya se procesó. Está la entrada neta de la 5, está la entrada neta de la 6. Ahora la salida es aplicar la función sobre la entrada neta. ¿Listo? Lo mismo acá, la entrada neta es un valor ya, numérico. Las entradas son a raíz. La entrada neta ya es un valor. Luego, salida N6, que sería, escalón, ¿cierto? Con, corrimiento, entrada, neta 6, coma, T. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Bien, ahí ya tenemos las salidas. Luego vamos con la última capa. ¿La última capa cómo es? ¿Cuál es la entrada de la capa 3? Sería, NP punto array, meto, salida de quién? De N5, salida de N6 y... Vías. N7 es la última, la de salida. Entonces, listo, aquí ya tengo esto. ¿Ahora qué hacemos acá? La, la entrada neta de 7. Que es lo mismo de acá, es la multiplicación vectorial, ¿cierto? Entrada, capa 3, correcto, con PN sub 7. ¿Listo? Ahora bien, y finalmente, la salida de la neurona 7, ¿qué es? Escalón con corrimiento de quién? De la neta de N7 con... Con el T, que es el escalón corredor. Y ahí ya tenemos... El resultado. El resultado. El resultado, ¿qué hacemos? Pues toca colocar ratón... N7. Ahí ya tenemos la reina neuronal armada. Ahora, ¿cómo va a poner a funcionar eso? Entonces, tenemos que configurar los pesos, ¿no? Es lo que toca ahora. Tenemos que mirar. Entonces, para saber cuántos pesos son, volvamos a la... Vamos acá, ¿cierto? Entonces, yo debo saber, muchachos, por ejemplo, los pesos de la neurona 1, ¿cierto? Vamos a hablar de los pesos de la neurona 1. Los pesos de la neurona 1 incluyen qué? El peso para la entrada 1, el peso para la entrada 2, el peso para la entrada 3 y el peso para... El bias, el bias suele tener peso también. ¿Listo? El peso para el bias. Si no tiene peso, pues le colocas 1 y ya. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? PN1, PN2, PN3 y PN4, ¿qué son? Son vectores de 4 posiciones. ¿Sí? Porque está el peso para X1, el peso para X2, el peso para X3 y el peso para... El bias. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá en el código. ¿Cierto? Igual, muchachos, practiquen esto porque ya a partir de la otra clase ya supongo que ustedes saben hacer neuronas. Entonces, esto siempre es lo mismo. Ustedes saben cómo es esta... Cómo es este... Este paseo. Entonces, yo voy a hacer pesos de la neurona 1. ¿Qué pesos le coloco? ¿Qué pesos le coloco, muchachos? Me díganme ustedes. No, más divertido. 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 ¿Listo? Pesos de la neurona 2. Ah, entonces voy a... Bueno, soy ingeniero de sistemas perezosos. Muchachos, ya... Ustedes, muchachos, observen algo. Estos pesos de la primera capa, ¿cómo se podrían representar en una sola estructura? Nosotros podemos usar una sola estructura para los pesos de esta capa. ¿Qué nos serviría? Una sola estructura. Una matriz. ¿Se lo ven? Esto es una matriz de 4 por 4. ¿Sí? ¿Se lo ven? Ya a medida que vamos avanzando en el curso... Yo aquí ya lo estoy colocando así como suelto. Pero ya después vamos a extraer. ¿Sí? Entonces yo... Muchachos, aquí al principio estamos utilizando... Oh, ¿qué pesos de neurona 1, 2, 3? No, ya ingresamos como entrada luego los pesos de toda la capa. De la matriz. La matriz, correcto. Y ya podemos sacar directamente este vector de acá. Yo luego les explicaré. Este vector de acá que dice... ¿Salía neta 1, neta 2, neta 3? Sí. Sí. Ya lo podemos sacar directamente con una multiplicación de dos matrices. Eso nos ahorra mucho tiempo. Pero por ahora vamos a hacerlo así. ¿Listo? Pero estén listos para cuando yo dé ese salto. ¿Sí? He decidido hacerlo así de una forma más programática. Pero tengan en cuenta que esto después son multiplicaciones entre matrices. ¿Sí? Yo no hago nada más. El Vapropagation va a ser lo mismo. Vamos a iniciar... No, que se multiplica esto por esto. Ya luego... Ah, no, suerte. Dos matrices y ya hacemos todo eso. ¿Sí? Vamos a ver si... De pronto les dejo el reto a ustedes para que la próxima clase me digan cómo se multiplicarían las dos matrices para que me diera la salida una vez de la capa. ¿Sí? O sea, realmente, redes neuronales es un paquete matemático funcionando, multiplicando cosas. De hecho, muchachos, ustedes han escuchado de TensorFlow, ¿no? ¿O no? TensorFlow es una librería diseñada por Google para muchas aplicaciones, entre ellas las de Machine Learning. Resulta que esa librería puede trabajar en GPUs. ¿Saben qué es una GPU, no? Procesador gráfico. Los procesadores gráficos, si ustedes recuerdan lo que vieron en computación gráfica. En computación gráfica, ¿qué se utiliza para las representaciones? ¿Qué tipo de operaciones utilizan en computográfica? ¿Utilizan? Las proyecciones son matrices. O sea, ¿cómo proyectar un objeto 3D a una pantalla 2D que tenga sensación de 3D? Eso es una proyección. Y ustedes recuerdan cuando... ¿Quiénes vieron ya gráfica? Bien, los que vieron gráfica, ustedes 3, ¿qué hacía el profesor? Cuando hacía una proyección paralela, o una proyección... Bueno, recuerdo la paralela, me acuerdo de la otra. ¿Qué hacía el profesor? ¿Eso qué era? Una matriz, ¿cierto? Resulta que las GPUs, a diferencia de las CPUs... O sea, las CPUs, lo que ustedes están acostumbrados. La CPU, ¿qué hace? Hace operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicaciones. La GPU hace operaciones entre matrices. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que están solicitadas hoy en día para el tema de minería de bitcoins. Muchos de los algoritmos trabajan sobre... Son realmente a raíz, entonces uno hace operaciones sobre a raíz. Entonces, ¿qué es lo óptimo para hacer operaciones? La GPU, la CPU no es tan buena. La GPU es lo mejor para eso. Por eso, TensorFlow tiene la opción de que uno pueda hacer las operaciones en la GPU. Pero, lastimosamente, está optimizado para las NVIDIA. Existen unas tarjetas de video que son... Hay dos diferentes marcas. Radeon, que es la que yo utilizo con el procesador AMD. Y NVIDIA, que es la que se suele utilizar con procesadores Intel. Entonces, esa librería está principalmente optimizada para NVIDIA. Los que trabajamos en Linux y en Radeon, pues, tenemos ciertos problemas de compatibilidad. ¿Sí? ¿Con razón? ¿Alguien lo ha intentado? Ah, vea, pues. Sí, TensorFlow está optimizado para NVIDIA. O sea, no digo que no funcione en radio, pero es mejor en NVIDIA. Y en radio no funciona bien. Eso le recomendaría NVIDIA. O sea, si usted quiere hacer un proyecto allí con TensorFlow, montese en Google Cloud un servidor y ellos le ofrecen capacidad de procesamiento en GPU. Y esas GPU son NVIDIA. O sea, cuando ustedes van a la consola de Google Cloud, ustedes pueden armar un servidor virtual con el número de procesadores que quieran, la memoria que quieran, y con tarjetas de video que son NVIDIA. Y ellos tienen imágenes ya con TensorFlow pre-configurado. Realmente, Google Cloud me ha maravillado. Google Cloud usó algo de mi tesis, de hecho. Monté las pruebas en 15 máquinas virtuales y tardaron 6 semanas. No era podido hacer eso jamás en otro sitio. No, realmente estoy muy agradecido con Google por eso. No era sido por Google Cloud, no era podido hacer la tesis. Ustedes tienen 300 dólares gratis por ser estudiante de NVIDIA, ¿no? Sí. Yo me gasté todo. De hecho, me gasté más. Tuve que pagar como 60 dólares, pero lo valió. Sí, lo valió porque salí de mi tesis y ahorita soy un hombre en paz. ¿Sí? Entonces, el nombre en paz para exigir en FLP. Entonces, es eso. ¿Vale, muchachos? Es que ya soy libre, ¿no? Vamos a poner unos pesos aquí arbitrarios, ¿vale? Bueno, muchachos. Yo aquí tengo los pesos de la primera capa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y ahí le puse unos números distintos. Sí, muchachos. Ya soy un hombre libre. A mí, la verdad, el título no me mata. Me mata desde ya estar salido de eso. O sea, a mí personalmente me matan más los asuntos pendientes que cualquier otra cosa. No me gusta que las cosas no se hagan. Bien, muchachos. Ahora. Por eso es que detesto la copia. Muchachos, por acá. Presten atención. Yo sé, algún día voy a traer unos bailarines y unas bailarinas. Harán un espectáculo. Yo sé que así se motivarán, pero algún día. ¿Cierto? Bien, aquí tenemos los pesos de las cuatro primeras neuronas, ¿vale? Vamos a ver ahora, muchachones. Y, muchachonas, vamos a ver ahora, ¿qué hacemos con la segunda capa? La segunda capa, ¿cuántas entradas tienen? ¿Cuántas entradas tienen? Cuatro, ¿ven? Son las salidas de cada neurona de la primera capa. ¿Ya? Son las salidas de la neurona de cada capa. Ahora, ¿qué pasa? Estas van a ser las entradas de la segunda capa. Las salidas de la primera capa son las entradas de la segunda, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa acá? También tenemos que sumarle, ¿qué? El bias a cada neurona. Entonces, serían cinco. Entonces, cada neurona, por lo tanto, necesita cinco pesos. ¿Cuántas neuronas tenemos? Dos neuronas. Entonces, vamos al código y vamos a hacerlo bien pro. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Pesos de la neurona C5. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué coloco? ¿Cómo de nuevo la pereza me vence? ¿Cuántos irían, muchachos? Cinco, ¿cierto? Entonces, pongo acá un punto cinco. ¿Sí lo van? Y finalmente, pesos de la neurona. Seis. Que serían exactamente los mismos. Pues, yo cambio algo, pues, como por dignidad. ¿Listo? Por hacerme el digno. ¿Vale? Eso es por dignidad, no hay por otra cosa. Bien. Para fingir que estoy trabajando. No, mentira. Entonces, bien, muchachos. Ahora, seguimos por acá. Y vamos ahora, ¿con quién? La última capa. La última capa recibe las salidas del anterior. ¿Cuántas salidas tiene? Más el vías. Son tres. O sea, porque es una acá, dos acá y el vías. Son tres. Entonces, mínimamente para la neurona siete, ¿cierto? Por acá. ¿Cierto? Para la neurona siete. Sería con tres, ¿no? Ya se necesitarían los dos puntos. Correcto. Sí. Estás cogiendo bien el, digamos, el poco de evitar escribir otra vez lo mismo. Pero realmente yo ya al final todo esto ya lo voy a transformar en tres matrices y ya. ¿Sí? Pues, lo estoy haciendo así porque estamos al principio. Ya después le pongo más abstracción y ya lo hacemos solo con matrices. Realmente porque esto es una matriz. Ya van a darse cuenta luego. Entonces, muchachos, ya tengo los pesos de las siete capas, de las siete neuronas. ¿Luego qué hacemos? Pues, no, pues somos buenos. Entonces, peso neurona uno, peso neurona dos, peso neurona tres, pesos neurona cuatro. Voy a copiar porque tengo pereza. Pesos neurona cinco, pesos neurona seis y peso neurona siete. Y ahí la función ahora, ¿cómo se llama? Red neuronal. Vamos a echarle candela a eso. ¿Cierto? Vamos a echarle candela. Muchachos, yo también tengo miedo de que no funcione. ¿La suya no funciona? Uy, ya tengo miedo. No, eso yo sabía que no. ¿Saben por qué? Es transpose. Creo que es transpose, ¿cierto? Sí. Vale. Yo cometo ese tipo de errores. ¿Ahora qué es? No he guardado, muchachos. Línea sesenta y cuatro. Estoy tan acostumbrado a este tipo de errores. Línea sesenta y cuatro. ¿Qué pasó aquí? Dice que entrada neta cinco. Ah, claro. ¿Saben cuál es el horror aquí? La N. Muchachos, funcionó. ¿Sí? Ah, la primera. ¿En las salidas? En las salidas. ¿En las que compiló? Sí. La primera. La primera. ¿En las que compiló? ¿En las que compiló? Vamos a ver. No, yo no tengo errores. Muchachos, ¿qué pasó? Esponjaron. No, muchachos. ¿Ya funcionó? Sí. No, pero estuvo bien. Kevin la hizo. No vi que nadie más lo hiciera. ¿Qué pasó, muchachos? Hoy en día muy triste para la humanidad. El domingo se perdió el plebiscito y hoy ustedes no hicieron la red de un obrán. ¿Sí? Entonces. Era un plebiscito, una consulta. ¿Y cuál es la diferencia? Perdimos ese domingo y el otro allá. Sí. ¿Ustedes tocó de jurados? Nada. Se demoraron como tres minutos contando los votos, ¿cierto? Veinte minutos. Sí. Y uno le da... Yo creo que a usted le da pesar cuando toca romper toda esa papelería, ¿no? Sí. Y lastimosamente aquí en Colombia no se implementa el voto electrónico porque hay una fuertísima oposición en el Congreso. O sea, no sé por qué. No me pregunto. No. Ay, muchachos. Pero bueno, supongo que algún día cambiará y tendremos buen internet en la sede. Pero o sea, que es lo más que siempre me quedó gente que marcaba, sí, 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 fuera el cuadrito de estar así. O sea, que es el cuadrito de estar así. Está aquí abajo en la sede de llegar el cuadrito de Bocito y cambió. Es que, bueno, ahorita les comento algo sobre eso. Entonces, muchachos, pregunta sobre, antes de parar para terminar, pregunta sobre esto. Bueno, muchachos, con esto que hice hoy, yo espero ya que la próxima clase yo les diga, no, muchachos, ya quiero una neurona o ya quiero una red neuronal de tal forma. Y usted diga, listo, profe, está hecha. ¿Eso va a pasar la próxima clase o no? Bueno, yo no sé, esto avanza. Recuerden que la octava semana es el primer parcial. Y el primer parcial tiene parte teórica que hacen aquí en clase y sábado y domingo hacen el... Parte teórica, claro. Pues hay unos conceptos teóricos, no vale mucho, pero tengo que preguntarles. Sábado y domingo. Yo les dejo el viernes por la noche un problema. Ya les diré si lo hacen solitos o en grupitos. Y el de ideas que entreguen el domingo. Esa sería la parte práctica del parcial. O sea, el dom parcial tiene las dos partes. Lo que pasa es que no puede dejarse solo para la clase porque las tres horas no aguantan para ello. ¿Listo? Entonces, para que estén preparados. Bien, muchachos. Entonces, ya la otra semana les dejo el primer tallercito. El primer taller es esto. Implemente una red neuronal para reconocer la comportada. Implemente una neurona. Ahora luego entran con la equisor. El problema del equisor lo explico la próxima clase. La equisor no se puede reconocer con una sola neurona. Son dos. Bueno, normalmente son tres realmente. Lo que pasa es que yo les voy a explicar por qué. Eso tiene que ver, algo que se conoce como conjuntos linealmente separados. ¿Sí? Entonces, a eso pues la próxima clase hoy principalmente fue una clase de implementemos y unas conexiones básicas. O sea, ya hoy terminó lo, digamos, lo lento. O sea, es como esas novelas que primero empiezan, ¿cierto? La muchacha sufre la mitad de la novela. De repente se gana la lotería y ella empieza lo divertido porque se puede vengar de la mala, ¿cierto? Y las dos siempre están bonitas. En fin. Entonces, la mala y la buena son bonitas. Uno no sabe por qué no hacer partido, ¿entiendes? Entonces, vale muchachos. Voy a terminar el contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!